El dirigente actual del Partido Acción Nacional, Mario Salazar Madera, no ha sido capaz de construir la dirigencia. Él es el responsable de mi salida y de los brazos caídos que habrá en muchos panistas durante este proceso electoral. Así lo afirma Manuel de la Peña de la Parra, regidor de la administración. Tomo decisiones por mí mismo. Yo no sigo a nadie ni espero que nadie me siga. Me voy porque en el partido está un grupejo que está tomando las decisiones, que no es incluyente, que no vela por los intereses de los ciudadanos, que está pisoteando los valores y los principios de Acción Nacional para lograr imponerse a la mala en todas las decisiones que hay en el partido del partido. Mario Salazar, bueno, pues debería conocer un poco mejor la historia del panismo duranguense antes de tomar ese tipo de comentarios que ha hecho este día. No hay un berrinche ni un capricho. Lo que hay es la decisión de que no voy a seguir avalando a un partido político en el que su dirigencia ya no toma en cuenta a sus militantes y por supuesto se aleja de los intereses de los ciudadanos. Aún no decido si me quedo independiente o me afilio a otro partido político. Tenía 16 años de militancia y me dolió mucho tener que hacer esto, pero yo no me fui. Me fueron empujando y cuando ya estaba en la puerta y querían sacarme, tomé la decisión de irme. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.